Les voy contando y les voy compartiendo. Hace varios, varios años he tenido la oportunidad de visitar este hermoso estado del sureste mexicano. Es un estado, fíjense, del que me parece se habla poco. Como que hablamos del sureste y hablamos por supuesto de Mérida, de Yucatán, hablamos de Cancún, ¿no? Pero Campeche es un estado maravilloso, maravilloso de verdad. Es un estado además con una gran, gran, gran tradición histórica. Fíjense, se fundó en 1531, cuando Francisco de Montejo funda ahí la villa de Salamanca, en Campeche. Y tiene a partir de ese momento un largo proceso. Vino la evangelización en San Francisco de Campeche, en Calquiní, en Champotón, en Mérida, etc. Y fue creciendo la ciudad hasta convertirse después en una fortificación. Esta ciudad de Campeche tiene la característica, además de que está muy bien conservada, les platico. O sea, hay muchas cosas que comentar, pero arquitectónicamente es una delicia estar en Campeche. Porque guarda todavía la ciudad, el centro de Campeche, guarda los vestigios, los edificios de esta ciudad precolombina que estuvo rodeada por una gran muralla, protegida muralla que construyeron los españoles para protegerlas de las invasiones piratas. Estaba hablando desde el siglo XVIII, ¿no? Entonces, esta condición le da arquitectónicamente a la ciudad de Campeche un toque único. Sus edificios, sus calles, el colorido de las fachadas, el cuidado que ha tenido el gobierno, sí, pero también su gente, hay que decirlo, la gente, de mantener esta ciudad intacta, ¿no? Ahí en el centro pueden visitar esto que estamos viendo en imágenes, que es el museo de la Casa 6. La Casa 6 es una casa que se ha conservado. Es una casa, por supuesto, que está en el centro, ahí, frente al Zócalo, a un ladito de la casa donde nació Justo Sierra, el fundador de la UNAM, el maestro Justo Sierra. Pero esta Casa 6 guarda vestigios y sus muebles y su orientación de todo. De cómo era una casa, pues, de gente de ciertos recursos económicos. Pero está el resto de la ciudad, donde vive gente todavía, donde una buena parte es vocación comercial, pero de verdad solamente apreciar ver la arquitectura de Campeche, de lo que podría conocerse como el casco viejo o lo que está dentro, lo que estuvo dentro de la muralla, es una delicia. De verdad, es una cosa para disfrutarse. La ciudad se puede caminar y caminar y caminar y caminar y no se cansa uno de ver y de observar las maravillas que ofrece. Esto es por cuanto al centro de la ciudad. Hay lugares hermosos para comer, para tomarse un café. Este, y ya en la orilla, este, frente al mar, frente al Golfo de México, está un precioso malecón. El de hace ocho días en Baja California Sur es maravilloso. El de Campeche es, bueno, maravilloso también. Un lugar precioso, limpio, seguro, hermoso. Ahora que estuve en la zona del Tren Maya, estuve en Campeche un par de días antes de volver a la Ciudad de México y acaban de instalar un espectáculo de unas fuentes danzarinas. No, hombre, qué cosa tan hermosa. Este, pero bueno, independientemente de los atractivos y las cosas que se le vayan poniendo, están estos paisajes maravillosos, ¿no? De una ciudad que tiene una amplia historia y relación con el mar. Campeche sigue teniendo una gran, históricamente, una gran relación con el mar. La muralla, déjenme decirle, todavía tiene algunos vestigios de lienzos. Estos que ven ustedes son los lienzos, que se le llaman, son las partes más conservadas de lo que fue la muralla original, ¿no? La muralla daba al mar y daba hacia la tierra. Entonces, había una puerta de mar y una puerta de tierra, ¿no? Y eran los dos accesos que había a lo que era la ciudad de San Francisco de Campeche. La presencia de cañones es una cosa que ustedes van a ver por todos lados en Campeche. La razón es que al ser una ciudad fortificada, pues tenían cañones para defenderse. Este es un mapita de lo que era la fortificación de Campeche, fíjense nada más. Este, para defenderse de los piratas, ¿no? Y después se construyeron en las zonas altas de Campeche, en los montes altos de Campeche, cercanos a la ciudad, fuertes y baluartes, para desde ahí también proteger a la ciudad de los ataques piratas que eran muy comunes, que eran muy constantes. Y por mucho tiempo, igual que el puerto de Veracruz, el de Campeche, se convirtió en un puerto de mucho tráfico de metales preciosos, de sedas, de frutos, en fin, de bienes preciosos para la corona española. Salían los galeones españoles desde Campeche, y por eso para los piratas era verdaderamente un atractivo. Lo que estamos viendo es imagen de la puerta de tierra, ¿no? Esto es la forma en la que se entraba a la ciudad desde la tierra, ¿no? Alrededor de la zona fortificada, que era donde vivían los españoles, pues vivían los campesinos, los obreros. Entonces, digamos, si lo trasladáramos, permítanme la comparación, para tratar de explicarlo como una versión moderna, pues era como un fraccionamiento, ¿no? Los que vivían adentro de la muralla, que eran los españoles, los dueños del dinero, los empresarios, vivían protegidos por la muralla. El resto de la población vivía afuera. Hoy en día quedan solamente algunas zonas de lienzos, algunos baluartes, pero se pueden conocer. Y ahí va uno caminando por el malecón y se encuentra uno puestas de sol maravillosas, algunas esculturas que forman parte del diario acontecer de los campechanos. Esto, por ejemplo, que ven es una estatua, una figura muy emblemática. Se llama la novia del mar. Y entonces alrededor de la novia del mar, ya saben ustedes, hay historias, hay canciones, en fin. Pero lo que les quiero compartir, más allá de entrar en datos y fechas históricas, es que si ustedes tienen oportunidad de ir a Campeche, lo que van a encontrar en la ciudad de Campeche, en la ciudad capital, es una ciudad hermosa para conocerla, para caminarla. Van a poder rentar una bicicleta, si ustedes quieren, o unos patines para poder pasear en el malecón. Las tardes son maravillosas, la gente tiene la costumbre todavía, porque hace mucho calor, acaba de pasar la época muy, muy fuerte de calor, tiene la costumbre de hacer la siesta. Y por esa razón es que en México, ustedes seguramente habrán escuchado en algún momento, que dicen, es que tú tienes una vida muy campechana, o se la pasa muy campechano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir esto, justamente es un reflejo de cómo es la vida en esta ciudad y en general en el estado. Es una vida efectivamente muy apacible, es muy tranquila. Yo, cuando he estado ahí, he tenido la oportunidad de conversar y de platicar con la gente que ahí vive y decirle, bueno, es que ustedes están como en otro tiempo, como que su reloj corre a 10 revoluciones menos que los que estamos en la Ciudad de México, en el centro del país. Y efectivamente así es. La condición que tienen ellos de apreciar su mar, de salir a caminar por las tardes en el malecón, después de comer, después de haber hecho la siesta, de reunirse con los amigos en el Zócalo, a jugar dominó, o a platicar, o a caminar, o a escuchar música, o a bailar danzón, en fin. O escuchar un buen bolero campechano. Pues es efectivamente parte de la forma en la que vive esta comunidad. Entonces ya les digo, si ustedes van, lleven tiempo, van a poder recorrer perfectamente la ciudad, los baluartes, los fabulosos museos que hay en estas zonas. Van a necesitar un par de días, tres días son muy buenos para conocer, para caminar todo el malecón, que es muy grande. Lleven buen estómago porque se come delicioso. Hay una zona ahí en el malecón de mariscos que se come el mejor marisco, el mejor pescado porque está muy, muy fresco. Y después de darse tiempo para visitar, pues ya les digo, la zona de baluartes y la zona que tienen una gran conservación. Estos edificios están cuidados y conservados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tienen en su interior, la mayoría de ellos, albergan museos muy, muy importantes. Está el Museo del Mar. Aquí van a encontrar también, estamos viendo por ejemplo imágenes del Fuerte de San Miguel. Van a encontrar algunas, el Museo Arqueológico, por ejemplo. Está ahí los mascarones de Calakmul que fueron localizados. Los mascarones de Jade los van a encontrar en este lugar. Y que aparte, pues es impactante ver cómo estaba el fuerte. Es impactante, es de verdad muy, muy agradable estar ahí. Estar en una parte alta, por lo que se logra ver una buena parte de Campeche. Este, hay dos fuertes. Está el de San Francisco, que es el que estamos viendo actualmente. Es uno de los fuertes. Está el baluarte de San Carlos, que está en el centro. Y está el fuerte de San José. Son los dos fuertes que hay. Y los baluartes. Los baluartes hay varios. Está el de San Francisco, está el baluarte de la Soledad, etc. Pero van a poder ustedes recorrerlos. Recorrerlos, tienen sus horarios para tomarlo en cuenta. Hay que pagar. Si se es mexicano, pues se paga un poquito menos. Pero yo he visto, y lo quiero decir además con mucho respeto, pero también como una llamada de atención, hay algunos mexicanos que protestan cuando les dicen que hay que pagar. Una cooperación, protestan. Pero saben que todo esto necesita conservación. Muchísima conservación. Además de que necesita conservación y hay que pagar la cuota que les pide el INAH, la otra solicitud que siempre les voy a hacer es que cuiden, cuidemos estos lugares como si fuera lo más preciado, porque de verdad tendría que ser lo más preciado que tenemos. Hay que cuidar muchísimo estos lugares. Y bueno, para rematar, y es importante como un dato para entender, esta es la iglesia de San Román. San Román es el santo patrono de Campeche. Aunque se llama San Francisco de Campeche, o se llamó San Francisco de Campeche, el santo patrono es el Cristo Negro de Campeche, San Román. Y les parece si apreciamos el atardecer, un atardecer allá en el malecón de Campeche. Así se ven los malecones y así se escucha también. Vemos y escuchamos. San Francisco de Campeche Campeche San Francisco de Campeche Gracias por ver el video Bueno, pues ahí tienen ustedes una probadita Porque es una probadita, la verdad Difícil, ¿no? Difícil poder platicar en este tiempo Aún con el video, con el apoyo del video Pues de estas maravillas que tenemos en nuestro país Y de lo maravilloso, de verdad, maravilloso que es El estado de Campeche y la ciudad de Campeche en particular Si ya nos dimos una vuelta por Campeche capital Vámonos ahora a Calakmul, ¿les parece? La verdad es que no tengo la intención Si alguien tiene la intención, lo respeto Pero hoy no vamos a hablar del Tren Maya, ¿les parece? Simplemente vamos a reconocer Y a tratar de entender una pequeña parte Una pequeña parte Porque es una zona vasta y hermosa La de Canakmul Una pequeña parte de esta zona Que es reserva de la biosfera Y es patrimonio cultural de la humanidad Y es un área natural protegida mexicana ¿Les parece? Vamos a escuchar Es parte de una entrevista De una larga, larga entrevista Que hicimos durante casi una semana Con personal de la CONAMP Hace algunos años ahí en Campeche En Calakmul Nos pasearon por toda la zona Por todas, no solamente la zona arqueológica Fuimos a, nos metimos a la selva hasta adentro A conocer comunidades A conocer gente A conocer a los productores de chicle A los productores de artesanía de caoba Etcétera Pero hoy vamos a ir nada más A una zona Que es la La Este La zona de reserva natural Y vamos a escuchar la explicación De un especialista Que trabaja en la zona ¿Por qué es importante la zona? ¿Qué especies viven? ¿Hay árboles o no hay árboles? ¿Qué importancia tiene Calakmul? Y les voy platicando A ver, vamos a escuchar Esta área fue establecida en 1989 Y fue decretada como reserva De la biosfera de Calakmul Derivado de los ecosistemas Que tiene acá adentro Que son selvas medianas Y selvas bajas Que predominan en el paisaje Aunque también Tenemos selvas altas Pegadas a Guatemala Que son las Son selvas más grandes Mira, aquí encontramos Poblaciones de jaguar Que son las mejores Que hay en México Este Pavo celado Aucofaisán También encontramos Monos De las dos especies Mono aullador Y este Mono araña Este También se caracteriza Acá la selva Por presentar Al sopilote rey El águila elegante Y el tapir ¿No? Además de este De que Calakmul También Se encuentran Los cinco felinos Más característicos De las selvas De México Que son el puma El jaguar El jaguarundi El ocelote Y el tigrillo Aquí están bien representados Y el único Que nos faltaría La única especie Que no está presente De los felinos De México Es el lince Que aquí no se encuentra Porque es de zonas Más templadas ¿No? Y aquí podemos encontrar Una gran diversidad De plantas vasculares Aproximadamente 1600 especies De aves En promedio Son 350 especies De aves Y este Y de reptiles Más o menos Como 70 especies ¿No? Sí Lo que pasa Es que las reservas De la biosfera Este Establecen que Se fundaron Para apoyar A las A las comunidades Que viven alrededor Del área natural protegida Ya que Cuando se decretaron Estas áreas Había comunidades Dentro Entonces tuvieron que Este Reubicar Alrededor de la zona Para poder Establecer esta área ¿No? Entonces se trabaja Junto con las comunidades Para tratar de que Las zonas Circunvecinas O las zonas Como buffer Que llamamos nosotros Este Se conserven Por medio de programas Que nosotros establecemos Para que ellos Desarrollen Este Sistemas productivos Que sean sustentables Con el medio ambiente Bien Pues Aprovecho Por supuesto Para enviarle Un fuerte saludo A mi querido Paco Pérez Que Es un Hombre comprometido Bueno Hay mucha gente Comprometida Tienen dos pesos Para trabajar Así Dos pesos Para trabajar Siempre andan Teniendo que poner De su bolsa Para la gasolina Para las llantas Para todo Este Y aguantan de todo Porque trabajar En esta zona Es verdaderamente complicado Es muy complicado Como podrán ver Este Estaba dando la entrevista Y todo el tiempo Se están matando Los mosquitos Porque es una zona Donde hay muchísimo Pero muchísimo No tiene usted Si nunca he visto Tantos mosquitos Este Comer al mismo tiempo Como ahí Nos Literalmente nos devoraron A todo el equipo Que vivimos ahí Pero lo hicimos Con mucho gusto Y Es importante Decirles lo siguiente Esta zona Por ejemplo Que recorrimos Están perfectamente Marcadas Si ustedes tienen La oportunidad De ir Ya sea que vayan A la zona arqueológica Ya sea que vayan A la zona en general No No Caigan en la tentación De verse muy aventureros Y meterse Porque Este Hay que conocer Nosotros Pudimos entrar A esta zona Porque Íbamos con un guía Un guía especializado Que sabía Por donde entrar Y por donde salir En la zona Quienes Se meten A la selva Se pierden Con mucha facilidad Se desorientan Con mucha facilidad Porque Pues como podrán ver Este Aquello de que está Este Deforestado Pues no es así En todo caso Lo que hay Es una Es un tipo De vegetación ¿No? Como escuchábamos A Paco nos explicaba Que hay selva baja Selva media Selva alta Y recorrerlo Justamente Nos ayuda A entender Por qué Hay este tipo De vegetación Cómo es que Cómo y por qué Crecen estos árboles Y para qué Crecen estos árboles Aquí La importancia Que tienen Estas zonas Que aparentemente Podrían estar Deteriorándose Porque hay árboles Caídos Por ejemplo Fue una pregunta Que yo le hice En cuanto entré Vi un árbol caído Ahí dije Bueno Pues no se supone Que lo están conservando Uno quisiera verlo Todo de pie Pero hay una razón Hay una razón Es una razón De carácter De ciclos naturales El que estos árboles Estén así ¿No? Es decir El que estén El que estén Naturalmente derribados Por ejemplo Fíjense Una cosa es que estén Talados Y otras cosas Que estén Naturalmente derribados Y que hay alrededor De la De las zonas Un Todo un trabajo Con las comunidades Para que estén Protegidas Se eviten Los incendios Forestales Haya aprovechamiento Maderable Haya conservación De las especies Animales Ya escuchamos Hay felinos Hay aves Hay reptiles En fin La riqueza No solamente Es una riqueza De De plantas Y de árboles Sino también No es flora Pues hay fauna Hay una gran diversidad De fauna En la En la selva De Calakmul En la zona natural Proregida de Calamul Están Cinco De los seis Más importantes Felinos Que tenemos En todo nuestro país Nada más Entendamos La importancia Que esto tiene O sea No solamente Es el jaguar ¿No? Todo el mundo Piensa en jaguar Hay pumas Por ejemplo Aquí en esta zona ¿Sí? Y ya les decía La importancia De que este lugar Mantenga Este nivel De conservación Es que Todo está Todo está conectado Todo absolutamente Está conectado Una cosa Una cosa Que se mueva Altera La vida Y la forma De existencia De otros Vamos a escuchar La explicación De Francisco Pérez González Sobre la importancia Del agua Las famosas Aguadas Y qué efecto Tienen Y qué papel Juegan En la selva ¿Les parece? Vamos entonces A escucharlo Bueno este Esta es una parte También representativa De Calakmul Que son las aguadas Las aguadas En época de lluvias Este Se llenan Para que sirven Como reservorio De agua Para los animales Ahorita como vemos Está seca Porque en este año La sequía Estuvo fuerte En Calakmul Entonces estos sitios Se encuentran secos Por lo cual Los animales Tienen que migrar A otros sitios Donde hay agua Para poder Obtener este Vital líquido Para que ellos Puedan seguir Permaneciendo En Calakmul Mira son procesos De sucesión Que se están llevando A cabo en la selva Estos árboles Al llevar un periodo De vida Este De unos Cuarenta Cincuenta años Tiende a que la selva Se caiga Este O se Las raíces Se pudran Se tiran Se caen Y empieza otro proceso De sucesión ¿No? Se vuelve a crear Una dinámica En la selva Vuelve a regenerarse La selva Con especies pioneras Y vuelve a crearse Otra vez El ecosistema ¿No? Bueno Pues esto es Esta es la importancia De De entender De conocer Y la argumentación De el por qué La zona Tiene esta condición De fragilidad Si bien se ha hecho Y también decirlo Este Porque he escuchado Y he recibido Comentarios Este Sobre todo En los comentarios De ahora que hicimos La Este En diciembre El recorrido Por la zona De que La zona Está Dicen Devastada Se taló Y nadie Dijo nada No No es cierto Perdón Pero no es cierto Aquí está la prueba De que no está Devastada La zona Al contrario Está perfectamente Conservada En julio De 2002 La unesco Le otorgó El nombramiento De patrimonio Julio De 2002 Se va a cumplir Un aniversario Fíjense Vamos a cumplir Un aniversario 18 años De que la unesco Le nombró Patrimonio cultural De la humanidad A la reserva De A la zona Arqueológica De Calakmul Pero también Fue inscrita La reserva De la biosfera Por la unesco Como patrimonio De la humanidad Si Entonces La verdad Es que estamos Obligarlos A cuidarlos Si tienen Oportunidad De ir Por supuesto Van a ver Dos especies De mono En su hábitat Natural El mono araña Que es el Que se desplaza Más rápidamente En tropas Con su familia Que es este Que ustedes Están viendo Y van a ver También Seguramente Por las mañanas Y por las tardes Y más que ver Van ustedes A escuchar A un Mono Impresionante Por el ruido Que hace Aunque es un mono Muy chiquito Uno espera ver Un así Un mono enorme Es un poquito Un poquito más grande Que el mono araña No tanto Pero la diferencia Es que en su papada Si me permiten El término En su cuello Tienen una bolsa Que hace Con la que logran Hacer un sonido Ensordecedor Es como si Como si Este Escucháramos a un león Rogir Más o menos Es lo más parecido Que he escuchado Pero en el bosque Imagínense O en la selva Entonces El aullido Del mono aullador Es un espectáculo En sí mismo Bueno Todo esto Todo este Ecosistema Pues son los animales Que más se pueden ver Los mamíferos Que más se pueden ver Los monos Porque están todo el día Comiendo Están paseando Con la familia Es los lugares Donde viven Buscando los retoños Uno piensa Que se comen Los frutos No se comen Se comen Los retoños De las hojas Eso es lo que comen Según nos explicaban Entonces Pues es muy Muy importante Y forman parte Al cortar los frutos Forman parte De un De una Este Fuerza De De sembradío De semillas En toda la selva En fin Este Si ustedes tienen Oportunidad De ir a Esta zona De la reserva De Calakmul A la zona Arqueológica Se los recomiendo Amplísimamente Es un Es un viaje Único Los va a dejar Marcados Por toda su vida Porque es una Experiencia Para tener un Contacto Único Con la naturaleza En sí misma En una zona Que está protegida Si van Por favor Cuiden Mucho La zona No tienen Una sola basura No tienen Un chicle Por favor No tienen Una colilla No tienen Nada Y si se les Cae Lo tenemos Que recuperar Y tenemos Que salir Y si encontramos Algo tirado Lo tenemos Que recoger Y tenemos Que salir Con eso De ahí Para que esta Zona Se mantenga Así Esa es una Petición Es una Sugerencia Tenemos Que tener La cultura Para cuidar Estos lugares Ahí Cuando uno Va a una Zona natural Protegida No saca Uno Una piedrita No se lleva Uno Un palito No se lleva Uno Nada De recuerdo Nada La zona Se tiene Que conservar Tal cual Eso es Muy importante Tenemos Que tenerlo Como cultura También Y yo Les invito A que Sea de esa Manera Si es Que tienen Oportunidad De ir De conocer Esta Zona Igualmente Les decía Tengan Mucha Precaución Cuando Pues tengan La intención A lo mejor De adentrarse Porque pueden Encontrar Una Naoyaca Enredada Que es una Víbora Muy venenosa Que está En la zona No es Que la Naoyaca Anda queriendo Morderlos Verdad Pero si Nosotros No la Vemos Y la Pisamos Nos va A morder Y este Y es Una mordida Casi letal Este Van a encontrar Termiteros Abajo Y arriba Entonces Si se paran En un termitero Y no se dan Cuenta Que están Ahí Pueden Terminar En el hospital Por Picazón Pueden Encontrar También Alguna Algún Tallo Algún Árbol Alguna Hoja Que al Contacto Con la La piel Pueda Significar Que sea Tóxico También Para la Piel Y este Y resultar Con quemaduras Graves En la Piel O sea Hay que Saberle Entrar Y preferentemente Hacerlo Con gente Que lo Sabe Hacer Que sabe Guiarlos Entonces Es una Recomendación Esta es Una vista Aérea De Calakmul De la Zona Arqueológica Pero Cuando uno Está En la Zona Arqueológica Encima De los Montículos Que todavía De los Este Que todavía Son Accesibles Para poderlo Subir Lo que Se ve Es esto Mismo Es el Petén Kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Y kilómetros De esta Zona Arbolada Enorme Extensa La más Grande Que hay En nuestro País Así que Yo Con esto Lo que Quiero Dejar De Manifiesto Es que Y compartir Con todos Ustedes Es que Hay en la Zona Nada más Ahí lo voy A dejar Que hay En la Zona No No Este Ya cada Quien Tendrá Sus Interpretaciones De si Esto Efectivamente Es una Selva Que está Talada Que si Esto Es una Selva Que está Acabada Que si Esto Es una Zona De Acauales Bueno Cada Quien Tendrá Sus Puntos De Vista A mi Honestamente Me lo Parece Que no Bueno Y de Este Recorrido De esta Zona Arqueológica Calakmul No está Cerca De la Ciudad De Campeche Hay Que Son Más De 200 Kilómetros Yo Lo Que Sugiero Si Ustedes Piensan A ir A Campeche Y Después A Calakmul Van A tener Por lo Menos Un Día De Viaje O Mediodía Este Y dormir En La Comunidad De Xpujil Este Es Lo Más Fácil Que hay Digamos Lo Más Cómodo Diría Quedarse En Xpujil Y Ya De Ahí Están Muy Cerquita Y Si Quieren Conocer También Una Zona Arqueológica Impresionante Este Ayer Se Los Prometí Estas Son Solamente Una Probadita Es La Zona Arqueológica De Xna La Zona Arqueológica De Xna Es Una Muy Poco Conocida Muy Poco Publicitada Lo Que Es Relativamente Bueno Porque Ha Permitido Que Tenga Este Nivel De Conservación Tiene Como Característica Esta Crestería Que Son Estas Cosas Que Hermosura Entonces Es 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 Este Porque Es Más Chontal Que Maya Pero Bueno Este Itza Es El Nombre De Un Linaje De Origen Chontal Está 55 Kilómetros Al Sureste De Campeche Ahí Si Se Puede Ir Y Venir Desde Campeche Este Se Va Por La Carretera Federal Como Si Fuera Un O sea Champotón En Vía Jal Tunchen La Carretera Es 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 Y Este Van Encontrar Ustedes Una Zona Arqueológica Impresionantemente Conservada Entonces Bueno Pues Allí Están Dos Dos Este Dos Recorridos Más Que Yo Les Recomiendo Por El Estado De Campeche Me Están Preguntando Aquí En YouTube De La Comida Que 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 Comida Me Gusto Más En Campeche Por supuesto De los que más me gustó. El dulce de ciricote. Es muy rico también. Por supuesto que el cóctel campechano. Lo que conocemos aquí en las marisquerías como las campechanas. Sírvemelo campechano. Pues es eso. El cóctel campechano es una mezcla que ellos hicieron ahí. Que es esta mezcla de camarón, ostión y pulpo. Así es básicamente. Ay, perdón. El cóctel campechano. Y el pan de cazón. El pan de cazón son tortillas que llevan frijoles negros sazonados. Se ponen una encima de otra. Y el cazón, que es un tipo de tiburón, digamos. Se sofríe y se pone entre las tortillas. Ese es el pan de cazón. Con una salsa de jitomate. Delicioso. Es muy rico. Sobre todo si los frijolitos están muy bien preparados. Y de campeche, así muy muy de campeche, los camarones al coco. Son unos camarones muy grandes. Que vienen este... Es imposible no salivar, perdón. Que vienen bañados en fibra de coco. Son riquísimos, son riquísimos. Y por supuesto, pues muy de la península se come el pochuc. Por ejemplo, se come mucho por allá también. El panucho, ¿no? Entonces, pues son... Son de las cosas que se disfrutan por allá de comida, ¿no? Y para los que somos de buen comer ya se imaginarán. Nos vamos a ir con algo de música, algo de música campechana. Y les platico de qué se trata. Lo que escucharon en la puesta de sol y lo que van a escuchar ahora está interpretado por un grupo muy tradicional de Campeche. Acaban de cumplir el pasado abril. Cumplieron 35 años. El grupo se llama Presentimiento. El director y fundador de la agrupación musical es un personajazo que se llama Erasmo Redondo Domínguez. Que es... Lo van ustedes ahorita a ver. Es el sombrerito. Es este... El guitarrista. Canta también. Pero él es el director de esta agrupación. Que ha estado durante todos estos años. Tienen sus propios discos. Tienen sus propias composiciones. Están casi en todos los festivales culturales de Campeche. Y han ido también por el mundo llevando la música campechana. Ellos tienen pues más de 150 reconocimientos. Una gran, gran trayectoria. Fueron invitados al Festival Internacional Cervantino. En fin, son verdaderos expositores de esta música tradicional campechana. Que es el bolero. Que es la música tropical. Vamos a escuchar. Y con eso nos vamos a ir. Y les pido que la escuchen. La letra. Cuando Erasmo me platicó. O yo le pregunté, mejor dicho. De esta canción. Que porque era tan... Pues tan profunda. Tan desgarradora. Porque lo es. Me dijo. Bueno. Tú lo ves así, profundo y desgarrador. Porque... Ves ese escenario. Ves el escenario de cuando alguien se tiene que ir. Cuando alguien muere. Así. Te duele. Pero los pueblos tenemos distinta forma de verlos. Y los pescadores particularmente. Que mucha gente no lo tiene claro. Cada vez que salen a su trabajo. Cada vez que salen a pescar. Se juegan la vida. Porque a veces no regresan. Y en efecto así es. Y esta canción del pescador y su atarraya. Habla justamente de eso. Nos vamos con esta interpretación. De el grupo presentimiento. Campechano. Es algo que tuvimos oportunidad de grabar en el Zócalo de Campeche. Fue un gran privilegio poderlo hacer. Y con esto nos vamos. Que tengan un buen fin de semana. Disfrútenla mucho. Disfruten a su familia. Disfrútense ustedes. Disfruten de México. Ya habrá oportunidad. Seguramente. De viajar y de conocerlos. Y los dejo pues. Con esta sensacional interpretación del grupo presentimiento. A nombre de todo el equipo. Gracias. Buena tarde. Hasta pronto. De viajar y de conocerlos. A su mujer está llorando. Abandonado en la playa. A sus hijos les dejó. Solamente su atarraya. A sus hijos les dejó. Solamente su atarraya. Su mujer está llorando. Su mujer está llorando. Nadie la va a consolar. No tiene para enterrarlo. Y piensa girarlo al mar. No tiene para enterrarlo. Y piensa girarlo al mar. La playa está sola. Murió el pescador. Su mujer implora. Murió el pescador. Sus hijos le lloran. Murió el pescador. No tiene para solas. Murió el pescador. Murió el pescador. Hombre el pescador. Los sentimientos son losㄲores. Su mujer. Ya murió el pescador, ya murió el pescador Abandonado en la playa, a sus hijos les dejó Solamente su atarraya, a sus hijos les dejó Solamente su atarraya Su mujer está llorando, su mujer está llorando Nadie la va a consolar, no tiene para enterrarlo Y piensa tirarlo al mar No tiene para enterrarlo Y piensa tirarlo al mar La playa está sola Murió el pescador Sus hijos le lloran Murió el pescador Su mujer implora Murió el pescador Le lloran las olas Murió el pescador Y piensa tirarlo al mar La playa en su zona, murió el pescador Sus hijos le lloran, murió el pescador Su mujer en flora, murió el pescador Le lloran las olas, murió el pescador Sus hijos le lloran, murió el pescador